Set YouTuber no es nada fácil, pero tiene sus recompensas. Por ejemplo, es la mejor plataforma para generar ingresos como creador de contenido. Y en este video te voy a decir cuánto gané mi primer pago de YouTube. El canal de Lichal Scott MMA me lo creé el 27 de mayo del 2020. Y empecé a monetizar casi un año después, exactamente el 18 de mayo. Y los requisitos son tener 1.000 suscriptores en el canal y 4.000 horas de visualización durante un año. Y volviendo al tema del pago, de cuánto gané mi primer pago con YouTube, fueron exactamente 118 dólares. Y es que para que Google te pague, tienes que tener mínimo 100 dólares acumulados en tu cuenta durante el mes. Y para que te hagas una idea, a mí me tomó desde mayo del 2021 que empecé a monetizar, hasta noviembre del 2021 para reunir mis primeros 100 dólares con YouTube. En resumen, empecé a monetizar un año después de crearme el canal de YouTube y recibí mi primer pago después de casi dos años. Pero claro, en YouTube es muy distinto. Cada creador tiene su propio destino, tiene su propio camino. O sea, a mí me tomó un año monetizar, a otros le tomarán dos o tres, depende cada quien. Y bueno, hablando de depender, dependerá mucho también de la audiencia que hay en tu nicho y obviamente de la constancia que tú tengas como creador de contenido. Y si te tuviera que aconsejar como creador de YouTube, te aconsejaría empezando a crear Shorts. Así es, empieza tu canal creando YouTube Shorts, porque considero que es la manera más fácil hoy día de ganar suscriptores. Y cuando digo así fácil, es que claro, no hay una fórmula secreta para ganar suscriptores de la noche a la mañana, pero si bien es cierto que los YouTube Shorts está más que comprobado que ahora mismo YouTube pues le está dando más apoyo, le está dando más fuerzas para que lleguen esos videos a más personas. Entonces, te recomendaría eso, hacer YouTube Shorts. Pero igual importará mucho la constancia con lo que subas estos YouTube Shorts, porque en mi opinión creo que debes subir un mínimo de tres Shorts diarios si es que quieres realmente ganarte un espacio dentro de tu nicho y que YouTube recomienda tus Shorts y busque esa audiencia que están consumiendo ese tipo de contenido que tú estás creando. Entonces, si subes uno al día está bien, pero según yo he estudiado los demás canales y la mayoría sube al menos tres Shorts por día. Y sí, en este nicho de las MMA. Sin embargo, debes tomar algo en cuenta muy importante. Las visitas de los Shorts que cuentan para sumar a las horas de visualización que necesitas para monetizar son las visitas que vienen desde una computadora. Así es, las visitas que agarren tus Shorts desde un celular estas visitas no contarán para tus horas de visualización. No, contarán las que se ven desde la computadora. Así que toma eso muy en cuenta. Otra cosa que te recomendaría es empezar a hacer directos. Así es, una vez que puedas hacer directos, al menos una vez a la semana hazte un directo algo dinámico, hablando sobre un tema, respondiendo preguntas de tu chat. Si todavía no tienes una comunidad, pues eso, habla de temas interesantes. Y una vez tengas este directo ya completo, pues agarras los pedazos más importantes, lo haces clips, que por lo general te buscas clips de 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, no sé, 3 minutos, no sé. Depende del tema que hablaste en ese directo. Aunque no tengas audiencia, puedes crear este tipo de clips que tú estés hablando. Por ejemplo, los mejores 10 peleadores prospectos para el 2022. Pues yo puedo hacer un directo de los mejores 10 prospectos del 2022 y hablo de cada uno. Hago un clip, por ejemplo, Iliatopuria. Entonces hago un clip de Iliatopuria, lo recorto. Una vez ya está subido, pues puedes descargar tu directo. Entonces, una vez lo descargas, pues haces un clip de Iliatopuria, haces un clip de Moza de Loeho, de quien tú quieras. Y esos clips, entonces, los subes a tu canal para que llegues a más personas. O también te puedes crear un canal secundario de clips y lo subes a ese canal secundario si es que no quieres tener tu canal lleno de clips. Ya eso dependerá de cada creador. En mi opinión, esa estrategia a mí me gusta mucho de tener un canal principal y luego un canal secundario para mis clips. Pero igual puedes probar de las dos maneras. Yo también he probado y experimentado de las dos maneras, teniendo los clips en mi principal y en el secundario. Pero bueno, cada quien busca sus estrategias. En resumen, mi consejo es que si vas a empezar a ser youtuber, crea contenido cada semana. Eso es lo más importante. Una vez a la semana, como mínimo, sea lo que sea. Pero en mi opinión, lo mejor que puedes hacer es crear YouTube Shorts, hacer en vivos al menos una vez a la semana y sacar clips de estos en vivos y publicarlos, ya sea tu canal principal o un canal secundario solo para clips. Y por supuesto, si quieres subir videos tradicionales de los que te grabas ante una cámara y hablas y lo editas y todo bonito, pues también lo puedes hacer. No digo que no, es simplemente te comparto la estrategia que estoy utilizando. Y bueno, claro, si tienes talento para editar y demás, yo lo que pasa es que no soy muy bueno editando. Pero cada quien, si quieres subir videos tradicionales a YouTube, pues eso, yo te recomendaría empezando haciéndolos de 3 a 5 minutos máximo para que vayas ganando experiencia de edición, para que no te vayas quemando tanto videos de 8 minutos que a lo mejor a un inicio no tienen tanta importancia. Pero una vez ya estés monetizando, una vez que ya empieces a monetizar, sí que serán muy importantes esos videos largos porque en YouTube Shorts no hay dinero. Así es, en YouTube Shorts puedes tener 20 mil millones de visitas y no vas a ganar nada, o sea, muy poquito en comparación a un video de 8 minutos que tenga muchísimas visitas. Entonces, al principio, mi recomendación es cantidad, no calidad. Yo creo que la calidad llega con la experiencia, llega con la constancia. Entonces, si no estás monetizando, no veo necesario como que hacerte videos de 8 minutos, de 10 minutos, 12 minutos, a no ser que tú tengas ese tiempo de hacerlo y que lo hagas bien, que sepas editarlo todo y pues no se te compliquen las cosas. Porque claro, hay que decirlo, hacer este tipo de videos de 8, 10 minutos, 12 minutos, muchas veces toma mucho tiempo. Entonces, hacerte 3 Shorts al día, pues en mi opinión, a mí me toma unas 2 horas, 3 horas en hacerlo todo. Así que bueno, me ahorro ese tiempo. Y muchas veces, al empezar, un Short te trae más visitas y más suscriptores que un video que dedicaste una semana completa editándolo para que te llegue solamente a 20 visitas. Entonces, ese es el tema, tienes que tomar en cuenta eso. Y bueno, cada quien decide hacer las estrategias que les gusta, pero simplemente es mi recomendación. Cantidad ahora, calidad después. O sea, una vez que ya cumplas los requisitos para monetizar, ahí ya sí te recomiendo que empieces a enfocarte mucho más en la calidad que en la cantidad. Pero tú eres el único o única que sabe cuándo cambiar o mejorar la calidad de tu canal. Todavía no me dedico al 100% a crear contenido en YouTube y ser streamer en YouTube, pero bueno, es algo que me gustaría hacer algún día y estoy trabajando para eso. Y bueno, ya que estoy haciendo este video, también aprovecho para decirles que todavía nos quedan unos 3 cupos al momento que estoy creando este video. Nos quedan 3 cupos para formar parte de Lichal Scott MMA. ¿Y qué es Lichal Scott MMA? Pues básicamente es este grupo que he creado de otros creadores de contenido que han empezado o que ya tienen un tiempito, pero la mayoría ha empezado conmigo a crearse un canal nuevo y han experimentado también experiencias. Y si quieres formar parte de nuestro grupo Lichal Scott MMA Media Group, pues escríbeme en las redes sociales, en Instagram o en Twitter y ahí te daré más detalles. Una vez dicho todo esto, recuerda también que te voy a dejar en la descripción de este video te dejo los links afiliados de todo mi setup. Desde el primer año que empecé a crear contenido en YouTube, están ahí todos. Todos los micrófonos, desde micrófonos, accesorios, cámaras, trípodes, luces, todo. Te lo dejo estos links afiliados para que veas básicamente cuáles han sido los equipos que he utilizado durante todos estos años que he tenido como creador de contenido en YouTube. Así es. Bueno, ya sabes, si estás interesado en Lichal Scott MMA, escríbeme. Nos faltan 3 cupos nada más. Y ya que estamos hablando de Lichal Scott MMA, te voy a mostrar rápidamente el equipo para que tengas una idea de lo que estamos haciendo. Pues este es mi canal, Lichal Scott MMA, y aquí en el apartado de canales tienes todos mis canales. Acá, Lichal Scott MMA Podcast, es donde yo subo mi podcast, donde voy a subir también mis entrevistas. Y Lichal Scott MMA Clips, pues es este canal donde yo subo los clips que yo te decía antes. He subido clips a mi canal también principal, pero bueno, este es mi canal de podcast, episodios cada semana. Y este es mi canal de clips. Aquí todavía no tengo una portada en completo, pero bueno, aquí están todos mis clips. Pues esto, hay algunos que tienen 400 visitas, otros tienen 6, otros tienen 50, otros tienen 200, otros tienen 10. Cuando estás empezando un canal de clips, esto es así. Subes y bajas, subes y bajas. Pero te voy a mostrar ahora los canales de nuestro equipo, Lichal Scott MMA. Relatos MMA es el primero. Él ya tenía un tiempo creando contenido en MMA. Tiene ya 1500 suscriptores. Él ya tenía, incluso ya estaba monetizando, creo que antes que yo, o empezó a monetizar junto conmigo. No sé, no tengo el dato exacto. Pero Relatos es de Venezuela. Tiene unos 400 mil visitas a su canal. Creó su canal en septiembre de 2020. Y bueno, le está yendo bastante bien en su contenido. Te crea tanto shorts como videos normales de toda la vida. Y por supuesto también sube clips que graba con nosotros en Lichal Scott MMA. Que tenemos 3 programas de momento. Skin Informativa, La Jaula Latina y Damas de Acero. Bueno, eso fue Relatos MMA. También tenemos a Carlos Botzin. Carlos, él tenía su canal ya también. Él creó su canal en marzo de 2021. Tienen unas 145 mil visitas. Pues Carlos sube contenido de Botseo. Así es, su contenido mayormente es de Botseo. Y bueno, también sube lives. También hacen vivos. Que es cosa de que yo les digo a los muchachos. Hagan sus en vivos también. Tenemos a Rekin de la Batalla. Que ha dado un subidón. Ya está casi a los 200 subs. También aquí el apartado de shorts. Tiene muchos shorts subidos también. Tiene 58 mil visitas. Se creó su canal. Este, él no tenía canal. Él se crea canal cuando llega con nosotros. A Lichal Scott MMA. Tiene, bueno, su creación desde octubre. Octubre 17 de 2021. 58 mil visitas. Guau. Para tan poco tiempo es muchísimo. Y él crea videos de todo tipo. Mini documentales. Hace en vivos. Ahí están varios en vivos. Hace shorts. O sea, está haciendo las cosas muy bien. La verdad que sí. Y tiene 190 subs ya. Lo está haciendo muy bien. Tenemos a 23 MMA también. Desde Rekin. Es de Ecuador. Rekin es un, es uno de los primeros mods que se ve en el canal. Y bueno, se creó el canal conmigo. Y, pues, este canal 23 MMA es de Uruguay. Y se creó en septiembre de 2020. Pero él no subió contenido hasta que estuvo con nosotros. Tiene 86 mil views. Bueno, 117 de suscriptores. Les digo, empezó a crear contenido desde que se creó el grupo. Y ha subido en su mayoría shorts. La mayoría se está enfocando en los shorts. Pero también tienen uno que otro video como este que dura un minuto y algo. Un minuto y medio. Y este también, también sube clips y demás. Y bueno, es que es ventaja unirse al grupo del show. Es que no me ha jugado desde ese 8 show. Santiago es de Argentina. También sube bastantes shorts. De momento se ha subido shorts. Aquí ha subido uno que otro clip también. Tiene 140 subs. Se creó su canal el 10 de diciembre. El 10 de diciembre se creó su canal. Ya tiene 83 mil visitas y 140 subs. Y el último en unirse a nuestro canal fue el Rincón del MMA. Se creó su canal el 8 de diciembre del 2021. Tiene 261 visitas, 14 subs. Pero es que apenas empezó a subir contenido hace un mes. Y bueno, de momento no ha subido mucho contenido. Pero al menos está intentándolo. Intentándolo. Y ahora les voy a mostrar cuánto he ganado en total. Al día de hoy. En total. Vamos acá. Aquí están mis analíticas. Y en lo que ha sido todo. La historia del canal. Desde que empecé a monetizar el 18 de mayo de 2021 hasta el 4 de febrero de 2022. He generado 260 dólares. Actualmente mi RPM es de 0.49. Y mi CPM es de 1.78. Estos términos lo van a ir aprendiendo en otros tutoriales de YouTube. Aquí yo no les voy a explicar esto. Pero para que tengan una idea. Miren. Un canal de 5.000 subs. Pues lo que genera es esto. En septiembre 30 dólares. En octubre 23. En noviembre 47. En diciembre 63 dólares. Y en lo que va. Bueno. En lo que fue de enero 27. Y en lo que va de febrero. El día que estoy grabando este directo. Que es 6 de febrero. Pues llevo solamente 4 dólares. Pues. Ganados. En lo que va del mes. Y esto. Es así. Cuando eres nuevo en esto de YouTube. Pues eso. El proceso de ganar es muy lento. Por eso no lo hagas pensando que te vas a ser millonario. Porque no es así. Si tienes pasión. Y lo ves como un trabajo. Te va a ir bastante bien. Si lo ves como un hobby. No sé qué decirte. A ver. Está bien. Cool. Pero. No. No creo que triunfes. Ahora. Si lo ves como un trabajo. Y le dedicas duro. Lo tomas en serio. Vas a llegar lejos. Siempre y cuando te guste hacerlo. Vas a llegar lejos. Claro. Ahí lo tienen. Esta es. Pues básicamente. De toda mi data. 260 dólares. Todo. O sea. Es que. Cuando yo me creé en mi canal. Me costó tanto. Mi primer canal. Que era hablando de otros deportes. Me costó tanto monetizarlo. Y este. Lograr monetizarlo. Pero. Aunque no sea nada. Porque esto no es nada. O sea. Esto no es dinero. Pero. Es. Es gigantesco. Y mi próxima meta. Es esa. 100 dólares mensuales. Para que cada mes. Tenga aunque sea 100 dólares. Ya sabe. Mi promedio. Mensualmente. Se pudiera decir. Que son unos 30 dólares al mes. Y como ya te expliqué antes. AdSense no te paga. Al menos que tengas. 100 dólares. En el balance. Cada mes. Y así es. A finales de mes. AdSense te paga. Te depositan a tu cuenta de banco. Pero. Siempre y cuando. Tengas 100 dólares. Desacumulados. Como mínimo. Y una vez dicho todo esto. Pues nada. Vamos a despedir. Este video. Yo soy Lichal Scott. Espero que te haya gustado. Ya sabes. Quedan tres cupos. Para unirse a Lichal Scott MMA. Si quieres más información. Escríbeme en las redes sociales. En Instagram. O en Twitter. Envíame un mensaje directo. Y te explico los detalles. Para unirse a nuestro grupo de MMA. No hay que hacer nada. Es gratis. O sea. No se preocupen. No es nada del otro mundo. Pero. Creo que este grupo. Va a llegar bastante lejos. Y si estás interesado. Eso. Mándame ese mensaje privado. Y yo con gusto. Te respondo. Y te explico los detalles. Y requisitos. Para unirse a nuestro grupo. Deja tu like. Si te ha gustado este video. Deja tu like. Inscríbete. Y activa la campana de notificaciones. Un nuevo video en el canal. Hasta la próxima.